Arrastra Domingo 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 Puso Dios una ilusión Son siete islas en sueño que llevo Que llevo en el corazón Son siete islas en sueño y que llevo Que llevo en el corazón Están el granero, el frigo, estamos en el lagar Y mi corazón contigo, todos hay en su lugar Están el granero, el frigo, estamos en el lagar Y mi corazón contigo, todos hay en su lugar Están el granero, el frigo, estamos en el lagar Están el granero, el frigo, estamos en el lagar Y mi corazón contigo, todos hay en su lugar Dicen Y mi corazón contigo, todos hay en su lugar